Todavía, día a día yo miro a Jesús en la cruz Todavía, el reloj va marcando minutos de rima Así, así, así la vida empieza Y va confiando en nuestra juventud Todavía, así Buenas noches, bienvenidos al último programa de este primer ciclo de Noche de Bomba Esta vez, con un invitado exclusivo, desde un lugar diferente Con ustedes, Eduardo Guillermo Bombalet Buenas noches, señores telespectadores Este es el último programa de Noche de Bomba Y siento un placer inmenso, el estar sentado En este sillón, y tras mío, la bandera de mi país Ustedes saben que yo tengo un amor absolutamente irracional por mi patria Nací así, y además, esto ha sido retroalimentado Por tener un abuelo que peleó en la época de 1891 Eduardo Bogodoy Por los malmacedistas Mi otro abuelo, José Lira Pertenecía a la Armada Y fue patriota en la guerra del Pacífico Y el día de hoy He cumplido lo que me propuse Por entrevistar Al Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte Este programa va dedicado a toda la juventud Para que conozca un poco más Sobre los éxitos, el coraje y la disciplina De quien yo me siento tan orgulloso Y además, nunca se olviden Todo lo que uno pretende, lo consigue ¿Cómo está, General? Muy bien, muchas gracias Me obligado a ver a mí conversar con usted Creo que podemos tener una buena entrevista Con preguntas que permiten entregarle a la juventud especialmente Muchos pensamientos que tienen los militares sobre ella Perfecto, empecemos ¿Cómo se mantienen tan buenas condiciones físicas? ¿Sigue pedaleando? ¿Sigue en la máquina universal? Bueno, todos los días tengo algún momento de expansión corporal Practicando gimnasia, practicando deporte En fin Cuénteme una cosa La gente, la juventud, no sabe su vida Lo que pasó en su infancia Su pololeo Usted a los seis años estuvo a punto de que le amputaron una pierna Cuénteme el porqué ¿Y quién le quería amputar la pierna? Bueno, eso es ya historia muy antigua En realidad Nosotros vivíamos frente Donde estaba el Congreso Nacional Vivíamos frente A la Plaza O'Higgins Y en la mañana salíamos con la empleada Caminar A jugar A la Plaza Y en una de esas yo me escapé de empleada Y corrí hacia mi casa Y venía un coche Con ruedas Por suerte en ruedas de goma Ya Y me arrolló Con los caballos Y el coche pasó por encima de mi pie en la izquierda Me ayudaron al Hospital San Agustín El actual hospital El que fue hospital deforme Que desapareció Y ahí caminaron Y me dijeron No es nada Es una cosa pasajera Como los cuatro meses tenía la pierna Como la cabeza de un niño La rodilla Y la pierna Bastante Dura para poder caminar Usted no podía hacer flexiones Con los pies Y se olvidaron Del accidente Entonces apareció Solamente el hecho Que estaba ahí Que era la La inflamación Cuando Principiaron a mirar A observarme Los médicos Dictaminaron Que tenía Tumor blanco Que eran esos años Tuberculosis A las rodillas Y la única Medicina Que se aplicaba Era cortar Amputar Mi madre No aceptó Y pasó el tiempo Y Se me inflamaba Me sacaba el lío Estuve en el hospital alemán Me acuerdo Ella hizo una manda Después Cuando ella exigía En tanto amputar Hizo una manda A una A la Virgen De perpetuoso Siempre he estado yo Eh Muy devoto A ella Y mi madre Más me impulsó Con eso Cuando apareció Un médico Alemana Yo siempre Nunca Me recuerdo De él Y nunca He olvidado Su cara Porque sea un pollo alto Un pollo alto Unos años Y le estoy hablando Del año 1919 20 Un pollo alto En fin Unos antiguos chicos Y me caminó Y me dijo Se quieren cortar En la piel A este niño Pero están Comestiendo un crimen Bueno Dijo muchas cosas Que no puedo repetirlas ahora Y dijo No señora Usted lo uno Que tiene que hacer E hice una parte Con mucho sol Y el niño Todos los días Lo pone Dos horas Con la rodilla Al sol Bueno Yo a los cuatro Cuatro semanas Cuatro meses No me acuerdo Cuatro meses después Yo corría Saltada Y todo La pena sana Santo remedio El médico alemán Así Nunca Por eso Le tengo buena hora A los alemanes A pesar de que un día Dije algo Pero no por ello Tiene que por mejorarlo Ya Y tuvo una respuesta Súper drástica También de alemania Usted Después Llegó Tenía vocación Desde niño Porque tenía un tío Que le hablaba De las glorias Del ejército Y llegó A la escuela militar Y fue rechazado En dos oportunidades Uno por muy chiquitito Y el otro Porque estaba Más o menos Flacuchento ¿Verdad? Claro Yo me presenté A los doce años En la escuela militar ¿A los doce? Claro Que no tenía Doce años Todavía Y Me miré Y me dijo El doctor No resiste Las marchas Porque Era bajo Y flaco Bueno Me dejaron Fuera Al año siguiente Me volví a presentar Pero haya crecido Y estaba Flaco Me dijo No puede tampoco Porque está muy flaco Afuera Y al tercero Ahí entré ¿Al tercer año? Claro Al tercer año De presentación Como aspirante A la escuela Y usted siempre Fue de personalidad Fuerte Porque cuando Entró a la escuela Militar Yo por ahí Supe que Lo castigaron Una vez Y le dijeron Que O sea Lo castigaron Porque no le quiso Luchar los zapatos A un brigadier ¿Verdad? Es cierto Me dijo Me luchamos los zapatos Recluta Y era un brigadier Entonces Los brigadier Eras muy 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 Agustadores Y uno No reclamaba No acostumbraba Hasta reclamando Entonces Me dijo Un día Un día Oye Vaya Luchamos los zapatos ¿Cómo? ¿Aquí? A luchar Con los zapatos Yo no lucho los zapatos Yo no venía Eso acá Entonces No luchas No lo voy a luchar Entonces nos trenzamos golpe ¿A golpe? Claro Pero salimos mal Yo salí mal Porque me llevó Andería Donde el teniente No me dejó hablar A mí Que tenía más experiencia Que yo No me dejó hablar Contó que yo Le había Decido una orden No dijo la orden Y tampoco Le preguntó al teniente Tuve otro amigo Sin salida Y usted lamentaba La salida Porque después Fue subteniente Y era pololo Y conoció La que es su señora Cuenta mucho Y escucha y todo ¿Es verdad que ella Iba al colegio Cuando usted Le decían infanticía A usted ¿Es verdad? Bueno Tenía como veinte y tantos Y era chiquitita Bueno pero era Era una cosa Dicen que era La mujer más linda Del ejército Por ahí supe ¿Eh? Dicen que era La mujer más linda De todos los De todos los talentos Capitanes No comentario personal Oiga Yo le contaré Que conocí a mi A la que es mi esposa Cuando llegué recién A la escuela infantería Que me colocaron Esos emblemas Que ponían Por colectas No tenía un centavo Yo porque me había Cambiado uniforme Y no me pasé La plata De un bolsillo Al otro Entonces dije Y aquí como lo hago La era Que más tarde Le doy la plata Pero el director Que era un Guillermo Horro Dio una cantidad De dinero Que dijo Por los dos Que ya me salvé Que ahí la conocí Pero era Era niña Tercer año Segundo año ¿Chiquitita? Era niña Niña Chicita ¿No? ¿Y ahí se casaba Un año 43? Yo también era Joven Porque yo tenía En este momento Veintiún años Veintiós años Ah, está bien Ahí que estábamos Era el menos antiguo La escuela El niño lo mandaba A la escuela Infantería Y No la vi Después de dos años Un año La conocí En casa Que era gobernador En Chamanal Ahí la conocí Y le íbamos a salir Terminamos casados Ella era hija político Padre ella Don Osvaldo Era senador Senador Portarapacá Y Antofagasta Partido Radical Radical Y nada más Se nos hace más allá Y después Usted Fue capitán Y se fue a Antofagasta O Iquique No Estando casado Y ahí había llegado Ya un primer hijo Y la renta No era muy grande Para mí A pesar de que tenía casa Y yo no acostumbraba Estarle pidiendo a mi padre Era que Vivía de mi renta Pero como me tenía casa No tenía otra cosa Opté por arrendarme casa Y me quique Y quique Ascendida capitana Y ahí estuvimos cuatro años Estaba en la escuela militar Que en ese momento Era teniente Y Las exigencias de la escuela Me obligaban a estar muchas veces Una semana afuera Porque hacíamos vida de campaña Ahí se formó una impresión Usted del Partido Comunista Porque estaban fuera de la ley Según González Videla El presidente González Videla Cuando yo Mire, cuando yo vine a dar examen A la Academia de Guerra Y volví Se dictó la La disposición del gobierno El decreto Que dejaba a los comunistas fuera O la ley Que dejaba a los comunistas fuera Y los relegó A pisados Y ahí me tocó a mí Me tocó que cosa Ir a buscar A los famosos comunistas Porque todos estos caballeros Que vociferan Gritan Ya Hayan pasado Luego en esos años Milicos Tales por Cuales Como siempre Atacando a los militares Porque son los que más Le hacen Le paran el carro Entonces Vociferaban contra nosotros Y cuando Dictó La orden O el decreto Que Fuéramos a buscarlo Y llevarlo a Pizagua Esa gente Lloraba Lloraba Pero como un niñito chico Todos estos comunistas Que son tan valientes Dicen Bueno y esto ¿Qué les pasa? Me van a matar Nos van a matar Mentiras ¿Qué les van a matar? Yo llamo a Pizagua Y a los hijos También Se gobiernan Disciplinariamente El más alto Tiene mejores Condiciones Para vivir Y para el más pobre En el campamento O donde están viviendo Y vi también Cómo se manejaban Cómo aplicaban Los conocimientos Cómo hablaban Entre ellos Cómo se Se comentaban Sus cosas En fin Eso trajo como consecuencia General Ese conocimiento Que usted adquirió Que Poco antes Del 11 de septiembre Usted Según su información Existía la posibilidad De que Existieran Armas para 35.000 hombres En este país Usted mandó El servicio de inteligencia Para investigar Dónde estaban Los puntos claves Dónde estaba Este momento Claro Se mandó Mire Yo no estuve Solamente en Chihuahua Después Don Gabriel González Me mandó A Ecuador No Me mandó A Chihuahua No solamente Estuve en Pizagua Sino que en Chihuahua Y allá estuve Cerca de un año Y ahí me tocó ver Las condiciones Que vivían Los mineros Me tocó ver Las camas calientes La comida A mí Muchas veces Me invitó Los capatazes A veces me invitaban A almorzar O comer Veía como vivían Y les conocí Muchas cosas Lo bueno Y lo malo Por eso Cuando yo fui presidente Una de las primeras Me dije que fue A ayudar a los mineros Y se construyeron Poblaciones Y se les entregó Casa Y se les hicieron Muchas cosas Que no habían tenido antes ¿Qué opinión tiene ahora Que se haya cerrado Tamina? ¿A quién usted tanto ayudó? No, mire amigo Bueno, yo no me meto En cosas lindas Yo le puedo contar Lo que va a hacer En mi gobierno Pero no le cuento Lo que está pasando ahora Pero me puede contar también Que usted viajó a Ecuador Estuvo tres años en Ecuador Y dictaba Después Después Volví acá Estuve en la subsecretaría de guerra Y ahí era mi oficina Ya Ahí estaba el ministro Yo estaba Era yo entre los secretarios Que fue el general Arce Que para descanse Murió hace un poco de guerra Y De aquí Me fui a Ecuador Me mandaron a Ecuador Ahí estaba En la cadena de guerra Allí a organizar la calle Allí estuve cerca de cuatro años Y conocí otra disciplina Y otra manera de hacer Pero desde que yo Más conocí aspecto Maxista Fue Entre Pizagua Y Chuaire Ahora en Ecuador Solamente Hacés clase Yo No tenía otra actividad Y era más A producir un acercamiento Porque nosotros No podemos olvidar Que tenemos problemas Línea Con la clase Haciendo acercamiento La gente Le ha dado afecto Muchas veces Se comentan cosas Que son Nacionales De ellos Y nuestros En fin Había muchas cosas Que se podían conversar Pero mi misión Ella era Le hice llanamente Hacer clases Yo hacía clases De inteligencia De Geopolítica Geografía De país Y también logística No todo el tiempo Yo me dijería Que había profesores Y En otras partes Se llevó una o dos clases General Y Vi esa animadversión En contra de los comunistas Que usted ya había adquirido ¿Qué significó para usted La parte interior De alma El Rendir homenaje A Fidel Castro Cuando Vino invitado Por el expresidente Señor Socorro A mí Era una orden Pero yo no La cumplí De acuerdo con lo que yo creí El reglamento Ordenaba que Fidel Castro Pasara pegado A las tropas nuestras Y yo lo puse al medio Entre Mi persona Y la persona Del ministro Puse al ministro Al lado En esa época Ya le gritaban Por ejemplo Las militares gallinas En la calle Las militares gallinas Nos tiraban monedas Nos hacían muchas cosas Nos mandaban cartas Bueno Y cuando recién vino El 11 de septiembre Muchos gritaban Hay que matarlo a todos Estos salvajes En fin Todo lo que se acostumbra A ser gente irritada Pero Eso mismo ahora Nos llaman A la guillodina Los mismos que gritaban Mátenlo Esos mismos son los que Dicen que Somos unos salvajes Nosotros Somos unos Unos verdugos Hicimos las cosas Que no debían haber hecho Pero nadie se acuerda Que los comunistas Tenían aquí armas Para 45 mil hombres Habían 15 mil guerrilleros Con Valdez 15 mil guerrilleros Repartidos A lo largo del país Eran cubanos Eran venezolanos Brasileros Argentinos Todo de ahí Y esa gente Estaba A las órdenes El general Antonio de la Guardia Que salió después Un libro publicado En Cuba Donde sigue Proceso Que se les sirve A los dos hermanos De la Guardia Y ahí está claro Cuando ellos mandaban Antonio mandaba A los 15 mil hombres Y recibió Una condecoración De Fidel Castro La medalla internacional Y esa gente No venía Hacernos cariño Venía A matar ¿Qué número De extranjeros Habían en esos 45 mil hombres Habían 15 mil hombres Extranjeros Dispuestos a matar Que eran los que Enchenaban a los chilenos Que hoy día Se hacen los santos Y que muchos Que eran comandantes De agrupaciones De todos Otros bellacos Que pensaban matar A la población chilena Y ahora son santos Comandantes De muchos años Y ¿Usted tomó la determinación Cuando vio esto O cuando su señora Lo llevó a la habitación A ver a sus nietos? Mire Primero Uno mira las cosas Siempre tiene la esperanza Que se arreglen Pero cuando no se arregló Un día Mi mujer Me llamó Me llevó a la mesa Y los niños Me dijo Estos van a ser esclavos Porque tú No has tomado Una decisión La decisión La tenías tomada Yo porque hacía mucho rato Y tuvo que Pero callado ¿Cómo le voy a contar? Por lo demás En las reuniones sociales Que tenía que acudir Porque era comandante De la guarnición No, no era comandante De la guarnición todavía Ahí ha pasado Jefe de Estado Mayor Y en las reuniones sociales En esos años Ahí Veíamos Cómo nos sondeaban Cómo nos preguntaban Noche de bomba Noche de bomba Y viene el once general Y supuestamente se comenta De que hubo políticos Que usted lo llamaban Por teléfono Para a lo mejor Tener alguna participación El señor Ricardo Me encontré con el comandante Que me dijo esto Estábamos nosotros Trabajando Recién se había producido El pronunciamiento Y un señor político Llamaba A la A la A la cuartel general Y hablaba con un comandante Que Asomente ayer El comandante ayer Estuvo con él Ya Y le decía El tal general Si está ocupado ¿Por qué no me ha hecho el favor De decirle que lo llamó Fulano de tal? Y si Dice algo Estoy a su disposición Para que Para acudir Donde se encuentre Pero aquí no No se me ha hecho No se me ha hecho No se me ha hecho Nada Como a las tres horas O cuatro horas Ahí hemos terminado El morzar Y Llegó el mismo oficial Acá Llamaba a un fulano de tal Para decir Que se lo Que se le ha ofrecido Alguna Entonces me dijo Que a mí Hacía charla De tal parte A tal parte Y que ese era el teléfono Bueno Le dije yo Que no necesitaba ayuda No quiero político Dijo usted No Si no tuve contacto Con políticos En ningún momento ¿Esto solo de nosotros Fue su respuesta? Sí Esto de nosotros Esto lo vamos a arreglar nosotros Y después Cuando empezamos a meternos Encontramos El hoyo que había Porque en realidad Esto no era Una deuda Era un hoyo Que existía Entonces nosotros Adaptamos por Seguir Continuar trabajando Eso es todo Lo que puedo contar Y no quiero comentar más Hay una cosa que me apasiona a mí Nosotros en el año 77 Tuvimos posibilidades De entrar en conflicto Y quiero que usted Me diga si estoy equivocado Con los peruanos En el 78 En conflicto con En conflicto con Pero esa respuesta Se ha dado Fujimori Ahora Fujimori no Fujimori le dijo Que han comprado Un momento Para Tiremos a guerra Con nosotros Fujimori lo dijo Por la prensa Y lo voy a comentar Yo nada Bueno pero ¿Cómo manejó usted Como estratega Como sistema táctico? Porque me parece que nosotros Teníamos la enmienda Kennedy Estábamos medio Reprimidos En cuanto No teníamos blindados Esa parte Esa parte Es una parte Que no vale la pena Comentarla Porque son cosas Que en la vida Que se toman Y no se repiten Porque El primer lugar Nosotros es de ejemplo A nuestra Y basta no Aquí comentamos más Esto cuando Son cosas Que tomamos nosotros Y salió bien Después tuve un problema Con Argentina Y salió bien Nosotros nunca hicimos Demonstraciones de fuerza Marchando con Un regimiento Cumple de obra Lleva Nunca Y cortando la luz Y tampoco Nosotros hicimos las cosas Como se deben hacer Y como su militar Te ha preparado Para la guerra Que maneje esta situación Con tanta mesura Bueno porque Así es ser el militar Mesurado Pero efectivo Debe ser porque lee mucho Porque tiene la experiencia De su antepasado A la guerra del pacífico Tiene la experiencia De la primera guerra mundial Tiene la experiencia De la segunda guerra mundial Tiene Es amante de algunos De algunos personajes Que estuvieron al lado Napoleón Bonaparte Bueno Son personajes De la historia Que uno debe De cuando leerlo Porque siempre Dejan enseñar Pero estábamos preparados General ¿Habíamos aguantado? Porque estábamos Estábamos viendo Una etapa difícil Estábamos viendo Una etapa difícil Es bueno que nuestra Juventud sepa Bueno Bueno era difícil La gente acudía A los cuarteles Callao Yo tenía Un conocido Que era empleado De una familia mía Y él me decía Oye mi general ¿Cuándo van a tocar Una pieza Para ir al cuartel? Porque la combinación Era que se tocaba Una pieza por Una pieza por radio Y esa pieza Servía De anunciar Para acudir A los cuarteles Eso se llama Enlace Contacto Que la gente sabe Que si se toca eso Hay que hacer esto Pero estos son los Concriptos Que están enseñados Cuando hay algunos Que no quieran Hacer servicio Bueno no saben nada Eso no va Irán después Y a pesar de tener Esa posibilidad De confrontación Con los peruanos Es sabido Que el comandante En jefe Del ejército Del Perú Ha pedido Su traje de parada Para ponerlo En el museo No, no, no No es así ¿No es? Lo que le contaron Es exagerado Mi amigo Nicolás de Avarí Nicolás de Avarí Hermosa Es muy amigo mío Le tengo gran afecto Tenemos grandes Relaciones de amistad Pero nunca Me pidió un uniforme ¿Quién me pidió Un uniforme? Fue el Museo del Oro ¿El Museo del Oro? El Museo del Oro Está haciendo Una sección De uniforme De los ejércitos De América Y ahí me pidió El uniforme del niño Tenerlo En la exposición Y pasando Al otro lado Bueno, bueno Está en el Museo del Oro Uno, los museos Más importantes Del mundo Pasando al otro lado Es posible Que el señor Hugo Anser Sea el presidente De Bolivia Y en un momento determinado Usted En Charaña Creo que fue Se produjo Un acercamiento Y quería amar ¿Usted cree que En estos momentos Va a pedir más más? Queríamos Mire Esta reunión De Una reunión Entre Avance Y yo Que ya conversamos Vaya materia Llegamos a un acuerdo Que está publicado En la prensa Ahora Avance Se le olvidó Eso Así que Para que vaya Volver a la misma Se le olvidó Lo que conversamos Y a mí Algo se me olvidaba Dicen que usted Pasaba mucho tiempo En la capilla En la moneda No es cierto ¿No? ¿No rezaba mucho? No pasa Porque yo Como que no No me ponga Beato Beato Nunca tanto Yo soy cristiano Quiero a mi iglesia Quiero a mis amigos Pero no beato ¿Creo que hay algunos Amigos suyos Que se olvidaron Que en un momento determinado Estuvieron con usted Ahora que son políticos? Bueno Son cosas que pasan Los tiene identificado ¿No? Bueno Claro Y tengo identificado También a los que Se portaron muy mal Y que ahora son Candidatos A algunas cosas Pero Esas son cosas que Hay que olvidar Lo mejor Pero yo sé Porque algunos Algunos andaban con armas Pues Algunos desfilaban con armas Y aquí al frente Pasaban gritando También Y desfilaban algunos Con Con pañuelos Con bozal Y con pica y pica Usted se refiere a políticos Políticos Ahora pues Que estaban en el Congreso Andaban con pañuelos No ahora Antes Ya Voy a explicar bien Durante el pedido De la presidencia De Allende Había gente Que desfilaba por aquí Con bozal Y picó Y pica Y onda Y se han olvidado Que es donde quedan los diarios Esa memoria Es muy frágil Para algunos Pero se ha producido Un acercamiento Una especie De reconciliación Entre el gobierno Del presidente Señor Eduardo Frey Y el ejército Comandado por usted Y esto tiene mucho que ver El ministro de defensa Señor Edmundo Pérez Lloma Mire yo no No intervengo En esas cosas No No hago comentario Yo En materia de gobierno El ministro Pérez Ha sido un hombre Muy gentil Pero es lo que debe ser El presidente Y muchas veces Me dice cosas Que yo Tengo que decirle Que no es así Pero él No 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 tiene una buena relación Con nosotros No Patricio Roja El ex No estoy hablando De Roja Estoy hablando De Sí Pero este tiene mejor relación Con usted Que el otro Bueno Tómalo así ¿Verdad que le irritaba La ver al otro Cuando se juntaba con usted? No Eso no lo ha visto yo Usted Deja El 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 poder Su hija yo leí Parece que en el libro Su hija Lucía Dice Aunque no me crean Yo sentí un alivio Todos sentimos alivio ¿También usted? Todos ¿Nada cansado? Nadie se da cuenta De la carga Cuando se le toma el peso Al puesto de Presidente De la República No es una carga Para mirarla así Bajo el hombro Es una carga Que hay que meditar Mucho de todas las resoluciones No puede decir uno Esto es así O de acuerdo a lo que está diciendo El ministro No Cada cosa se debe medir Cada cosa se debe estudiar Y eso es largo Y agota De repente usted se encuentra Este problema ¿Cómo se solucionará? Es aquí Es largo Los problemas económicos Se solucionaban Después de estudios Muy profundos Esta política Que se siguió después Era un Resultado De una profundidad enorme La gente No le toma el peso Cuando usted tiene Una persona Como un presidente Que está preocupado Que está preocupado De 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 su país Que solamente su país No puede Pensar otra cosa De dedicarse a otras cosas Tiene que ser eso Sus problemas están En aliviar Chile Y ese es por el que Lo han hecho todos No me refiero a nadie Todos lo han hecho Y nosotros no tocó más Porque estábamos Hundidos Teníamos que salir En el hoyo Que no Estábamos tan mal General Pésimo Estábamos ¿No se acuerdan ahora? Pésimo Se habían robado Hasta las Las barras de oro Del Banco Central Las habían cambiado Por barras de cobre También se les olvidó También se les olvidó Que habría una puerta Del costado Donde se controlan Los billetes Para sacar los billetes También se les olvidaron Hay muchas cosas Que se han olvidado Cuando yo me muero Para publicar Algunos Tengo un libro Pero Para no ir a la cárcel Ahora Porque como siempre Le buscan El chépte y el gato No tengo fundiado Pero cuando me muero Ahí se van a conocer Después Ahí se Creo que se van a conocer A lo mejor La última hora Que no le hagan nada ¿Dónde mueren los valientes Se va al libro? ¿Ah? ¿Dónde mueren los valientes? ¿Van a caer el barrio? ¿O no? No sé ¿No? Pero hay muchas cosas Que se han olvidado ¿Qué siente usted? Esto me consta El ser sumamente cuestionado En su país Y también por algunos países Como Cuba, México Que están a la vanguardia Pero también ser reconocido Por gente de la misma Ex-Unión Ceodidia Porque Usted debe tener conocimiento De eso Claro Sí Hay mucha gente Que tiene grandes consideraciones Al gobierno militar Especialmente a mí Pero son cosas Que como estoy vivo No las digo He tenido Conversaciones Con personajes De la Unión Soviética De la China Como esta De quien soy muy amigo De grandes personajes De la China Estoy invitado Y son grandes amigos Como nuestros Nunca hemos tenido Ningún problema Y es un hombre Es sumamente importante En Rusia también Usted es amigo También En Rusia Tengo una carta Muy agradable Que la tuve El otro día En mis manos ¿Es verdad Que le escriba A su compañero Margaret Thatcher? Hubo coincidencia No, no No me pongan Cosas como son Pero le mandan Un saludo Creo que tiene un gran aprecio Sí Y me manda salud Y yo también le mando Cuando estoy en Londres Le mando un saludo Y le mando un ramo de flores Como respeto a ella Pero el norteamericano Parece que no tiene Mucho cariño por usted Porque dicen que La cuestión de la uva Era como para presionar Para que usted Dejara Bueno Creo que los americanos Tienen su manera De pensar Su manera de ser Sus aspiraciones Mundiales Yo no quiero Meterme aquí En camisa noceana Pero Ellos tienen sus aspiraciones Y yo me quiero regirlo Pero es cierto Que usted dijo Que una vez Pensaba que ellos Consideraban Que los demás pueblos Eran como colonia Claro Ellos tienen Ciertas Ciertas consideraciones Con los demás pueblos Yo lo comparo siempre Con Con la historia De Roma Si usted Ve Roma Se da cuenta Que muchas cosas Se han repetido En el mundo actual Hasta la cantidad De tropas Que tenían repartidas Roma Están repartidas Ahora en el mundo Y vale vos Roma Un ex romano Chinchinato ¿Qué significaba usted? Bueno Fue un Emperador Fue un Cónsul romano Que fue llamado Una vez Salvo a Roma Del ataque A los bárbaros Y después Tuvo un problema El país Y otra vez Lo llamaron Estaba arando Cuando lo llamaron Y usted Un chinchinato ¿No? No Ya pasé La época Pasó Pero si se lo pidiera El pueblo Tampoco No creo No me metas No me metas General Usted Así como ha sido reconocido También ha sido atacado Y ha sido Atacado Justo e injusto Segundo Desde la primera vez Que se le mire Por el Ex presidente Señor Patricio Elwin En el diario El Sex Short De México Y también En España Bueno Usted ya Vio una respuesta Pero me gustaría Que me la viera a mí También Si no sigue usted Adelante Porque le voy a decir Lo mismo Que dije Lo que Cuando uno llega El presidente No se puede Bajar De altura Y menos hablar De otro presidente El señor Elwin Fue un presidente Yo lo respeto No estaré de acuerdo Estaré de acuerdo Con él Depende Como se mire Pero Yo no tengo Interés En entrar en polémica Con él Y tampoco Puedo aceptar Que exista una polémica Entre dos presidentes De la república Se han mandado Un país Hay que estar Por encima de la media ¿Eso es lo que estoy Entendiendo yo? Por encima Por encima De esas cosas ¿Y qué siente usted Cuando ve niños Niños de 18 19 años Que no vivieron La situación Del 70 73 Que estén En contra suya ¿Qué le podría decir Usted a la juventud? Oye Hay una frase bíblica Que uno le podría decir También Perdón a los señores Porque no saben Lo que hacen Oye Pero tampoco Solo se van a dar cuenta Con los años La gente Esta gente Se da cuenta Poco a poco Lo que pasó En Chile Cómo se solucionó Y cómo La altura Que tiene ahora Y puede seguirse Hacia arriba Mejorando su Calidad de país ¿Usted le gusta La reconciliación Como De esa palabra? ¿Le gustaría Que nos amáramos Entre todos Que fueran comunistas? Ojalá Ojalá Fueran un país Unido Si los grandes Países Se unen ¿Qué pasa Cuando hay un peligro Grande? Como hace una guerra Se unen Algunos grupos Que siempre van a seguir Pero La mayoría La mayoría La masa Del país Se une Se une Porque está Ascentando Un peligro De su pache Entonces General Yo no puedo Dejar de hacer Esta pregunta Que Mi madre Permítanos Una breve Pausa Comercial Con nuestros Aficiadores Y ya volvemos Con más Noche de Bomba General Yo no puedo Dejar de hacer Esta pregunta Que Mi madre Yo Para mí Ha sido Una contradicción Bastante grande Porque tengo Un amor Insisto Fuera todo Normal Por mi fuerza Armada Y por mi país Y también Por mi mamá Pero mi mamá Fue socialista Y fue aprendida Estuvo detenida Y tuvo que vivir Fuera de Chile Y le pedí a ella Como hablo siempre Tengo tanto cariño Le pedí que Que le hiciera una pregunta Y ella En una pregunta Dentro de un marco De responsabilidad Lo que me gustó mucho Lo que hablo muy bien Dice ¿Cuánto tiempo Falta Para volver a tener El cariño Y orgullo Que teníamos De nuestras fuerzas armadas? Una pregunta Que no sé Que no No creo que venga Respuesta ¿Sabes? Porque El cariño Puede ser mañana Depende de algo Pero creo yo Que La gente siempre Tiene cariño Por su fuerza armada Ahora hay grupos Que están Impulsados Por otros caballeros Que no han intervenido Nunca O que el ejército Los repudió O la fuerza armada Los repudió Pero La gente En el fondo Le tienen cariño A su fuerza armada Yo lo veo No aquí en Santiago Porque en Santiago Hay muchas influencias Pero voy a un pueblo Por ahí Donde hay un regimiento Y todo el mundo Quiere un regimiento A una ciudad más chica Todo el mundo Quiere a su A la fuerza Voy al paraíso Todo el mundo Quiere a sus marinos Voy a ir Entonces Ese cariño Es tan atractivo Y el 19 de septiembre También También Y usted Por ejemplo La otra Me acuerdo Que allá En la zona En Copiapó Que es una minera Pasó el regimiento Tocando la banda Y un montón de gente Ahí al lado Ese cariño Lo tienen innato Nuestra gente Innato Son partidarios De la fuerza armada Ahora que están Influenciadas Están influenciadas Con toda la otra Cantidad enorme De sectas Ideológicas Que hay Que desvían Lo bueno Que tenemos Usted ¿Está de acuerdo Con lo que dijo General Arriesgada Que en un momento Terminado Fue el consigliere El señor Eduardo Freire De la noticia cristiana Que los partidos Políticos Están condenados A desaparecer El día de mañana Lo vuelvo a repetir No me meto En política Y menos lo que Dijeron los políticos Ya ¿Y usted tiene En algún momento De felicidad ¿Cierto? Y ¿Y usted le gusta Una música Que no es chilena? Una peruana ¿Los balsecitos peruanos? No, me gusta La música peruana Porque estaba Tanto tiempo En el norte ¿Va a estar contento Comandante Allá Hasta Fujimori Va a estar feliz Con lo que acaba De decir usted Siempre estoy Escuchando música peruana Muy bonita la música Y siempre compra Cassette de balses peruana Usted No tanto Y creo que canta No tanto No tanto Compro alguno Pero no son tantos A mí me dijeron Que cantaba Cuando Usted no toma ¿Cierto? ¿Cierto? Usted no toma Trago No sé Pero hay un trago Que de repente Lo prueba Que se llama Clavo oxidado Que es lo más famoso En todos los pubs Un dedo Un dedo Un dedo Granbuy Y dos dedos De whisky Con un poquito De hielo De cerrado No me voy Sí Un dedo Un dedo De brambuí Y dos dedos Un dedo de whisky Pero a los John Wayne Sin hielo O tiene que estar Hay que saborear La mena Pero le ha vuelto Así Que es un trago agradable Pero yo no tomo Tomo a ver Si me aguanto Un poquito Pero no me agraja Me cae mal No El ejército es leal El ejército Respalda A su comandante Es Es primordial La lealtad Cuanto Ha sufrido El general Teniendo A dos militares Destacados En cuanto a rango En Punta Peuco Mire Podemos Esplayarnos Mucho rato En esto Yo le tengo Gran cariño A los dos Los dos Fueron Sus alternos Míos Tipos Honestos Tipos Leales De gran cariño Por su país Fueron juzgados Bien O mal La pena Que se les dio Se les pasó la mano O no se les pasó la mano No sé Yo no me meto en eso Que problema de la justicia Porque Siempre pienso Tan fácil Que fue para los americanos Descubrir El asesinato De señores de leer Pero Yo me pongo también A la parte Crimen Creo que es una barbaridad Un crimen Es una cosa espantosa Pero Esta El señor Contreras Y el señor Espinosa Coronel Contreras Y el Espinosa Fueron Descubiertos Tan rápido Eso es lo que me llama La atención A la cual estaba molesto Porque Fue un acto terrorista En la capital Los americanos Los descubrieron Muy rápido Sin embargo No han encontrado El crimen de Kennedy Un presidente de ellos Al Al ¿Cómo se llama? Martin Luther King Martin King Tampoco han encontrado Los asesinos Y de este Lo han encontrado en el tiro Que cosa más curiosa Esa es la única Esa es la única duda Que tengo Fíjese A un extranjero No cuesta muy rápido Ahora Si se lo planearon ellos Más planeo Que no lo planearon Malta Pero me llama la atención Algunas cosas Que no quiero comentarlas más Pero en la parte personal ¿Usted se siente afectado? Siento afectado Claro que siento No estoy afectado Porque esta Para mí es una sanción Extremadamente dura La justicia la hizo Bien Ella lo hizo Ella responde ¿Usted cree en la inocencia De ello entonces? Absolutamente Yo creo que No puedo meter la mano Por nadie al fuego Ya Pero No creo que han sido Eso es todo Lo que le puedo decir No se siente No ocurre la frasecita En este país No se mueve una hoja Sin que yo sepa Desde el momento Que me está diciendo No pongo la mano al fuego Por nadie Esa es otra cosa Esa es otra cosa No Estoy aquí En que baila Todo en todo el rey De acuerdo Como le interesa Yo estaba refiriéndome Al personal Que tenía aquí En la administración Ya No me podría referir A usted Porque entonces Se fundé en la noche Y nadie lo sabe Donde estaba O sea O sea Por ahí De fiesta Tampoco lo sabe Pero yo En cambio Sabía lo que había Estaba pasando En todas las oficinas No se mueve Yo sé ¿A qué hora llamaba Por teléfono Los ministros? ¿Ha preguntado usted? No A las 8 de la mañana ¿A qué hora Me sirve a tomar Desayuno Con la gente Que había invitado Invitado A conversar conmigo En el día A las 7 de la mañana ¿A qué hora También le he leído Los diarios? A las 7 y media Esa es la forma De trabajar Esa es la forma De actuar Por eso creería Nadie se mueve Sin que se va a ir Y de repente Se llama Y el ministro Venía en camino Y decía Acá va a llegar Pero bajó Entonces Y entonces La frase Que dije Ah no Esta es una frase La pescaron al tiro ¿Sí? Los pescaron Usted tuvo buenos asesores En su gobierno ¿No cree que le faltó En su gobierno Un mejor medio Como que Comunicacional Un medio más marquetero Porque ahora yo veo Alcaldes Que yo quiero Que yo quiero No voy a contar La cosa Ya que usted Me está preguntando Eso En En una oportunidad Llegó un grupo De personas Habían chilenos Y habían americanos Y ahí Un francés Me acuerdo Un español Que aquí venían A ofrecerme Los lobbies Yo no tenía idea Yo no tenía ¿Sabes? ¿Qué callado Para no aparecer Ignorante Pero después pregunté Hacerme propaganda En el fondo ¿Sí? Hacerme propaganda En Europa En Estados Unidos Y yo Y hacer otra cosa Pero Cuando pregunté ¿Cuánto me cuesta? En ese momento Eran como 10 millones de dólares En ese momento Fabrici Y dije Y bueno Y después Y en cambio Me faltaban Dineros Para hacer casa Yo prefería Hacer casa Antes de estar En propaganda Contra mí Mientras todos Otros bandidos Estaban en Europa Haciendo campañas Contra mí O sea No hubo desconocimiento Usted sabía Que existía el lobby Que existía el marketing Pero usted prefirió Ser dinero Después aprendí Lo que era Ya me puse Más diablo Aprendí lo que era el lobby Pero en ese momento Me controlé Que yo Qué diablo Pero después Me di cuenta Porque ya no me decían Hacerle propaganda Lobio Bueno Pero me costaba 10 millones de dólares Sí, pero ahora se gastan 4 millones de dólares Dos candidatos Por ahí por arriba Por ser candidato a senadores No sé 4 millones 4 millones ¿Qué me dice? El 2K1 No hago comentarios Por pegar monitos Como dice No hago comentarios La Mónica Madariaga No hago comentarios General ¿Cómo le gustaría Por su parte? Por su parte? Eso es todo ¿Cuándo va a ser eso? Puede ser Un 5 10 Cuando me muera Antes no Antes de ir a Orlando Bueno Después de 30 años Apareció una cerveza En Estados Unidos Que se llama Che Por el Che Guevara A lo mejor usted aparece En Washington ¿Ah? Puede ser En algún logo Pero no me gustaría Que me compararan con él Este mal manejo Del marketing Trajo como consecuencia Que la carretera austral Que es tan importante Para todos No haya sido Promovida No haya tenido Una promoción Para que el pueblo Chilenos la conozca No No tiene nadie De ver una cosa Con otra Lo que hay Se hizo en la carretera Con otros Ideales Cuando uno estudia Chile Diga Alcanor En Chacao Arseno Raloncadí Se da cuenta Que ahí se corta El país En la academia Nosotros estudiábamos Estas materias Y decíamos Lo que nos falta Que tiene que ser Una continuidad Y cómo se va a continuar Que se escuchó Todos tenían problemas Porque era roquerío Era Zona de abismo Zona de Tijero Etcétera Etcétera Entonces Uno pensaba Bueno Cómo Si acaso Tuviéramos oportunidad ¿Por dónde iría La carretera? Y veamos A locurares A sacar Conclusión A lo que Se había que trabajar Y cómo trabajar Tocó La casualidad Que yo llegué A Presidente La Arbúle Y de inmediato Ordené Hacer esa carretera Se hizo primero Con pala y picota Y con Cinco mil hombres Que trajimos De todo el pueblo A trabajar allá Y con En cabaña Pero Miserable Apenas Se podía Vivir ahí Pero fue Poco a poco Mejorando Las zonas Donde se iban Estacional Gente Cuerpo Militar Trabajo Para iniciar Obras Y hoy día Tenemos una carretera Que partiendo De Puerto Món Llega A Puerto Yungay Con una cantidad Próxima Casi a los Dos mil kilómetros Ya ya Nos estamos renovando Nuestro ejército Nos está renovando En cuanto a material Y nuestra mente De nuestros soldados Están renovando Están viendo Nuestra gente Es mucho más capaz De lo que era antes Porque Antiguamente Traíamos gente En el campo Muchas veces No sabían leer Ni escribir Hoy día Hay gente Que tienen Segundo Tercero Cuarto Y quinto Medio Entonces Toda esa gente Está Con ganas De hacer cosas Ya En otro ejército Un ejército Yo me recibí El ejército Con treinta mil hombres Esa era La fuerza Que teníamos nosotros Y cuando Entragué el ejército Cuando entragué El ejército Ahora Tengo una fuerza Sobre Sobre cien mil No voy a dar Tanto que son Confidenciales Sobre cien mil Con material nuevo En buenas condiciones Etcétera Con un material Combate Individual Igual No como antes Porque los americanos No cuando iban a fusil Tal, 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 tal Usted veía un ejército Donde hayan Diez tipos de fusiles Que significa Diez tipos de repuestos Diez tipos de munición Diez tan mero distinto Porque tiene que estar De cada uno O día Un solo fusil Una marca Un modelo De Arica A Punta Arena O va a poder venir O va a poder venir Ese es un ejército Moderno Con buenas capacidades Elementos Comunicaciones Con buenas capacidades De movilidad Célites Capaces de manejar Satélites Para poder Conocer el campo De batalla Etcétera Pero no voy a explicarme Porque quería Cancelo Una última pregunta General Todas las personas Que Desde un relativo éxito Hasta ser Hombre muy exitoso Por consecuencia Por trabajo Uno tiene Un Abandono de hogar ¿Usted se arrepiente De algo De no haber estado Más tiempo Con sus niños O tuvo tiempo Para estar Mucho con sus niños Una persona Que sea ordenada Tiene tiempo Para todo Yo soy Un hombre ordenado Tenía tiempo Para mis cosas Trabajaba Hasta las 10 de la noche A veces Y En la guerra Había que Hacíamos todo el día Y toda la noche Trabajando Trabajos Teóricos De práctica ¿Y sus nietos? Roderín Mi nieto también Ahí están todos los nietos Están todos ¿Te dicen tata? ¿Te dicen tata? Las muchachas Las nietas Los otros me dicen abuelos No le acepto Que me digan tata Porque eso significa Viejo chocho Ya No estoy tan chocho Bueno Estoy muy agradecido Que me haya dado Esta entrevista Espero que le haya servido A mi pueblo Y también A la juventud Que se haya enterado Un poco más Algunas Quehaceres Del ejército Y también De la cuanta Es el político Este es nuestro Último programa Estoy muy contento Por la expedición Hemos tenido Grandes invitados Un agradecimiento A todos Porque David Todos tiene el mismo valor Un agradecimiento A la red Que le haya dado La posibilidad A un pelotero De ser un entrevistador Hasta luego Nos vemos en la próxima oportunidad Creo que mañana Después Que le ganemos A Ecuador Tienen que conjugar Tres cosas El amor de familia La disciplina Y el coraje De mis fuerzas armadas Hasta luego Hay personas que piensan Que pueden vestir Todavía Hay muchachos que tienen Pelotas de trago Todavía Así, así Así la vida empieza